Si quieres verme llorar Dime que vas a dejar ver Que tú vas a abandonar Y no piensas desear Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejar ver Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Dime que ya no me quieres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver llorar Oye quise hablarte ¿Por qué? Porque te quiero De esas ganas tremendas Que tengo de echar a volar Como esas gaviotas Que andan a lo lejos Y en mi hombro dolida En silencio te deseaste a llorar Me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor Eres tú Que lo que iba a buscar por el mundo Estaba en mis brazos Y en mi hombro dolida Me sentí el más feliz De los hombres Te besé los labios Y mirando al cielo Abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Que era una lágrima De amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Porque No es justo Porque ir y volar Haga llorar una tienda Y me abrazaste Con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor Eres tú Que lo que iba a buscar por el mundo Estaba en mis brazos Me sentí el más feliz De los hombres Te besé los labios Y mirando al cielo Abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy lo supe Hoy lo supe Al ver de tus ojos Que era una lágrima De amor Y me puse a llorar También Y me puse a llorar Y me puse a llorar Porque No es justo Porque ir y volar Haga llorar Un ángel Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Y me puse a llorar Y me puse a llorar Haga llorar un ángel Muchas gracias Muchas gracias Qué bonito, Los Ángeles lloran Por ahí nuestras primerititas canciones Oye que por cierto hablando de primerititas canciones Estamos bien contentos Porque ahora en septiembre, si Dios quiere En el mes de septiembre vamos a cumplir Los guardianes del amor Imagínate, vamos a cumplir 21 años de carrera Y pido un aplauso para nosotros Oye 21 años y aquí seguimos Lo más importante es que Seguimos siendo los integrantes originales Desde que empezamos en aquella época Hasta la fecha seguimos siendo Los mismitos guardianes, compadre Obviamente ahorita Oye, ponen la foto ahí en la pantalla Pero es una foto de hace 15 años Obviamente ya estamos más correteadones Y más amoladores Eso sí, compadre Pero seguimos como se llama aquí El lugar Ah, guapos Sobre todo Ahí estamos, mira Arturo ¿Cómo te veías, compadre? Yo también Los guapos Mira Con el pecho largo Y le chingue con bigotito Y le chingue Y el güerito ese Pues sí, ese ya Ese ya se fue Pero los demás Estamos igualitos, compadre Igualitos, compadre Vamos a tocar la primer canción Que hace 21 años El día que nos juntamos Los guardianes del amor Empezamos a tocar Y ensayar ahí Para hacer música Para todos ustedes Ojalá les guste Ese ritmo de cumbia Y nos vamos con esto Que dice así Ya no estés más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo Soledad Si yo no puedo Verte Porque Dios Me hizo quererte Para hacerme Sufrir más Siempre fuiste La razón De mi existir Adorarte Para mí No es religión Entonces Jesús Me encontraba El calor Que me vendaba El amor Y la pasión Es la historia De un amor Como no hay otro Igual Que me hizo Comprender Todo el bien Todo el mal Que me dio luz A mi vida Apagando la deshueso En que vida Tan oscura Sin tu amor No viviré Rosa Eso Es la historia No viviré De un amor Como no hay otro Igual Que me hizo Comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz A mi vida Apagando la deshueso Apagando la deshueso Ay, qué vida Tan oscura Sin tu amor No viviré Ya no estás Más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo Soledad Que yo no puedo verte Porque Dios Me hizo quererte Para hacer Resumir Más Primo Esto se llama Cuatro palabras Dice Cuatro palabras A mí te besaron Para matar Matar Matarme A ti Marroba Cuatro palabras Como filosas Navajas Dijo No más No más No más No más En tu boca Cuatro palabras Que da vueltas Sueltas Sueltas Por mi mente A ti te bastaron Para echarme A volar Cuatro palabras Te bastaron Solamente Para que ni en cuatro vidas Y yo me vuelva a levantar Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir 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 De amor Y ya no te amo 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 Cuatro gotas de veneno Y ya no te amo 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 Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno salieron de tu boca Y a mí me bastó para morir, 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 morir de amor Y ya no tenemos cuatro palabras, cuatro gotas de veneno matando mis sueños Y a mí me amas, ya no tenemos cuatro palabras, cuatro gotas de veneno salieron de tu boca Y a mí me bastó para morir, 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 morir de amor Muchísimas gracias, cuantas palabras me da título a nuestro primer disco por ahí Queremos agradecer a los dueños por aquí, se pusieron guapos y nos regalaron una botella de bucanas Que ahorita nos las vamos a tomar, ahorita al ratito No, pues ya nos las estamos aventando, compadre Eso sí, pero despacito, despacito Oye, bajito, vamos a hacerle un homenaje Traemos preparado algo especial para todos ustedes esta noche Vamos a hacer un homenaje a las grandes agrupaciones de la época de los setentas Que a lo mejor ni se acuerdan, porque están todos bien chavos, igual que nosotros Imagínate los ángeles negros, los ángeles negros, los terricos, los pasteles verdes, los cuatro soles Tantas agrupaciones tan bonitas que había Pues nosotros aprendimos mucho de todas estas agrupaciones Hicimos los guardianes del amor, obviamente Entonces vamos a hacerles un homenaje, vamos a recordar sus canciones a nuestro estilo Y esperamos que las bailen y las disfruten Porque son canciones clásicas, compadre Vámonos con esto que dice así Gracias, es que sí, es que sí, es que sí, es que sí ¡Uh! ¡Uh! Cuando caminas un camino y una mano te salude, te acudiarás de mí Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar, tú ya tú no podrás ordenar Por cada gota que derrabes, en cada gota que te seques, te acordarás de mí Deja de llorar, chiquilla Deja de llorar, mi amor Aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti, mi amor Deja de llorar, chiquilla Deja de llorar, mi amor Aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti, mi amor Nuestro amor no quede ser, que por mi culpa acabará No te dejaré de llorar, no me acuses, por favor Esto es algo que quiero decir No te dejaré de amar Cómo me duele terminar No te dejaré de llorar, no te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós No te dejaré de llorar, no te dejaré de llorar, no te dejaré de llorar Chiquita Chiquita No sé que pierden tus ojos No sé que pierden tus ojos No sé que pierden tus ojos Que domina mi santo voz Y a mi sangre me derroca Que empeche en tus labios Que cuando me besará el tiempo Ya sé que me sientas claro Y amo el universo Nunca vas a poder olvidarte Aunque te olvides de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y jamás te volví a ver Yo te quiero no pensar que tú estás Y me mueve de salir de esperar Te está queriendo Quien te está mirando Quien ocupa mi lugar Más ganas triste Que mi mente venida Al pensar que me quisiste Y yo conmigo tú estás Palabras sí Que me me debieran Al pensar que me quisiste Y yo conmigo tú estás Oh 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 gracias que bonitas canciones comparen unas canciones del recuerdo canciones románticas canciones de grandes agrupaciones oye este nos están pidiendo mucho una canción que vamos a tocar a continuación este sí verá paulo para quien para el bronco para el bronco vamos a abdicarle una canción comparen este pues preséntale esta canción que están pidiendo muy bien bueno esta canción que sigue se trata de un perrito y un gatito y un pelado triste hemos cuatro distintos iguales junto a la fogata antes que fuera pasada el invierno uno soñaba con huesos eternos otro con pájaros eternos pero tú y yo nos amábamos éramos cuatro uno para todos todos para uno hasta que un quinto llegó de improviso que habló al oído de algún paraíso tú le creíste y nos dijiste adiós y nos quedamos solos el perro el gato y yo solo el perro el gato y yo llorando por tu amor bajo la luz de la luna el perro sin el de quien ladran el gato sin el de quien maullan y yo bailando con mi soledad solo el perro el gato y yo solo el perro el gato y yo llorando por tu amor no solo es que la soledad oeeh 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 Éramos cuatro, uno para todos, todos para uno Hasta que el quinto llegó de improviso Y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos, el perro, el gato y yo ¿Cómo dice? Solo el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna El perro, sin nadie que ladrar El gato, sin nadie que armabueñar Y yo, bailando con mi soledad Solo el perro, el gato y yo Llorando por tu amor No solo es que la soledad Solo el perro, el gato y yo Llorando por tu amor ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar Como lo hiciste tú, amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Llego mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Y yo no quiero andar guardando pena Que solo para eso me sirve el corazón Eso ¿Por qué se dice que el amor Es lo mejor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir Mi alma se resiste Y ser herido otra vez Y ser herido otra vez No creo que lo aguante A veces pienso que es mejor No tiene corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar Si me lo van a lastimar Como lo hiciste tú, amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Llego mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar Como lo hiciste tú, amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar Llego mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando pena Solo para eso me sirve el corazón ¿Para qué quiero un corazón? Muchas gracias, complacida Muchas gracias, complacida Oye, tenemos que tocar la canción más romántica Los guardianes del amor Porque obviamente somos los guardianes del amor Y la canción más romántica que tenemos nosotros Es la canción que sigue a continuación Pero aquí el más romántico de nosotros Pues es mi compadre Arturo, nuestro vocalista Entonces, compadre, pues tú se las tienes que dedicar Muy bien, compadre Quiero dedicar esta canción para todos los parejitos románticos Que nos acompañan aquí esta noche Para todas las personas que están bien enamorados esta noche Hermano Hermano Sé que aún existes amor Siempre en la distancia podremos más Sí, ser mis sueños amor Sí, ser mis sueños amor Yo no lleno en mi alma Mi alma desearía Mi alma desearía Mi alma llega Y nunca nos deja Y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser Sigue siendo luz en mi ser Impacto de ti Sigue siendo luz en mi ser Sigue siendo luz en mi ser Yo te entiendo en el alma Mi alma que sé Amor, cielo de amor Yo sabía que en mi alma Estás Tú y yo Eterna canción Yo te llevo en el alma Mi alma que sé Reina Uuuuuh 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 El amor Muchas gracias Hasta la próxima Gracias Vásela bien Uuuuuh 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 Uuuuuh